Bueno, buenas noches, bueno nosotros vamos a encabezar la presentación de esta última plática del día de hoy, de este segundo día de jornada y bueno pues somos de la Fundación Wikimedia, de Wikimedia México, que es uno del capítulo en México de la Fundación Wikipedia a nivel mundial. Mi nombre es Oscar Vladimir Martínez, yo soy el vocero del capítulo México de Wikimedia y bueno pues para en breve explicarles un poco en qué consiste la organización, probablemente la mayoría ya lo sepa, pero bueno, no está por demás recordarlo un poco. Antes que nada sí quisiera agradecer pues a los organizadores de Campus Party por habernos invitado y principalmente por abrir un espacio a Wikimedia México para que bueno podamos difundir un poco más el trabajo que se está haciendo por parte de muchos voluntarios mexicanos. Bueno, pues ¿qué es Wikimedia México? Pues Wikimedia México es el capítulo de la Fundación Wikipedia que es la que controla digamos todo el trabajo que se hace a nivel mundial. Ellos con sede en San Francisco son quienes dirigen los trabajos de Wikipedia y de otros proyectos que son subsidiarios de la Fundación. Por ejemplo, Wikicommons, Wixionary, Wikiviajes, Wikinews, que tienen cada uno un motivo en específico, pero todos comparten la misma política, que es la política de colaboración, de ser un depósito de recursos completamente gratuito y que además es por colaboración de muchos de sus miembros. En este caso nosotros representamos al capítulo México de Wikimedia, en donde bueno, se coordinan los trabajos que se hacen en el país. Somos parte, junto con otros capítulos en el continente, de representar a la Fundación. Solo hay algunos capítulos muy pocos autorizados, algunos otros en conformación, pero que bueno, México ya cuenta con uno propio, en donde somos una asociación civil en la que se coordinan apropiadamente todos estos trabajos. Todos los miembros que están en el capítulo México somos completamente voluntarios, igual que los de otras organizaciones que están presentes aquí en el Campus Party. Y bueno, somos aún muy pocos en esta organización, no pasaremos de una treintena, 40 personas, los que hacemos esta actividad aquí en México, completamente de voluntariado, a la que nos unimos, bueno, en el trabajo que se hace a lo largo del mundo. Sobre los detalles que rigen a Wikipedia, bueno, Carmen Alcázar les va a dar un poco más de detalles y bueno, pues iremos resolviendo algunas dudas más a lo largo de esta presentación. Hola, buenas noches. Les vamos a contar un poquito, les voy a platicar de cuáles son las reglas de Wikipedia. No sé, igual ya escucharon en la tarde la charla que dio Iván y habló de cómo se construye la enciclopedia y cómo se ha evolucionado. Pero ahora quiero contarles de los cinco pilares que son nuestras cinco reglas de edición, porque vamos a tener un editatón. Un editatón es un maratón de edición en donde nos juntamos, cierto número de editores, para justo editar artículos, crear artículos nuevos sobre una temática en específico o una temática libre. Le llamamos editatón porque son 42 artículos, como si cada artículo fuera un kilómetro, como un maratón. Lo vamos a tener en las mesas que están a mi izquierda, van a ver ahí el banner de Wikimedia y Wikipedia y va a haber un premio para la persona que más artículos haga. Vamos a estar dando stickers, pintar, ya veo por ahí que tienen como buen hincha de Wikipedia, como decimos que todo campucero, todo buen campucero es fan de Wikipedia. Bueno, pues estamos poniendo un sello en la cara con el logo de Wikipedia. Vamos a empezar por el número uno, que es el primer pilar. Dice, es una enciclopedia. Es decir, que todo el contenido que está en Wikipedia tiene que tener este carácter enciclopédico. Suena como redundante, porque Wikipedia es la enciclopedia libre. Pero, ¿qué pasa? Que algunas personas consideran que es una red social o que es un catálogo promocional o que es un sitio comercial y pues no es nada de eso. Wikipedia es una enciclopedia. Entonces, no vamos a encontrar artículos ni de páginas como Facebook o como LinkedIn. No vamos a encontrar artículos como una tienda, supongamos, en donde vamos a poner precios, ubicación, formas de comprarnos. Todo el contenido debe tener una relevancia para la mayor parte del mundo. ¿Cómo adquirimos esta relevancia? Bueno, Wikipedia es una fuente secundaria de contenido. Es decir, si yo hago una investigación y mi resultado no me lo ha publicado nadie más, no puedo subirlo a Wikipedia. Es decir, debe de estar publicado en una revista, en un libro, en una tesis, en otro sitio. ¿Qué sé yo? Esa referenciación nos da relevancia. Si yo tengo una banda de rock y no he participado en un concierto grande o nunca me han entrevistado en un periódico o no, pues igual nada más me conoce mi familia. Entonces, si yo tengo una banda que abrió un Vive Latino, que me entrevistó la Rolling Stone, me entrevistó Chilango, me entrevistó alguien hizo una tesis y salía ahí, bueno, ya tengo yo fuentes en donde comprobar mi existencia y mi fama. Les pongo un ejemplo muy básico con una banda de rock, pero aplica para todo. O sea, si eres un científico y ya hay noticias tuyas en medios, tienes relevancia. Si no, pues espérate a que la haya, ¿no? Ese es el primer pilar, es la primera regla. Entonces, resumiendo, no puede haber contenido que no tengas manera de comprobar y que no tenga relevancia enciclopédica. El segundo pilar se refiere a neutralidad. Todos los artículos de Wikipedia tratan de que tengan todas las versiones del mismo fenómeno. ¿Qué pasa con temas puntillosos? Ya saben, no hables con tu familia de política, fútbol y religión, ¿no? Porque siempre causa conflicto y posiciones encontradas y eso. Entonces, nosotros, para evitar no tocar esos temas, lo que decimos es, si de política, si de religión, si de fútbol o si de cualquier tema hay varias interpretaciones, todas las interpretaciones deben de venir en el artículo. Si yo estoy haciendo un artículo de, no sé, por ejemplo, Plutón. Ah, pues unos dicen que es un planeta, otros dicen que es un exoplaneta. Bueno, esas dos versiones deben de estar en el artículo de Wikipedia. Si hubiera una tercera, una cuarta, una quinta, todas deben de estar. Con esto nosotros tratamos de asegurar neutralidad para que la persona que lea el artículo tenga toda la visión completa, para no cargarnos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a lo positivo, ni a lo negativo, ni a lo blanco, ni a lo negro. Entonces, el segundo pilar de Wikipedia habla de la neutralidad. El tercer pilar, la tercera regla de Wikipedia, se refiere al contenido libre. Es la enciclopedia libre de internet. Somos el quinto sitio web más visitado en el mundo. Nos convertimos en el principal sitio de referencia para cualquier duda que tengamos. En el trabajo, en el taller, en la oficina, en donde sea, nosotros consultamos Wikipedia. ¿Cómo lo hemos logrado? Porque Wikipedia, uno, no se cobra. Dos, no tiene publicidad. Y tres, la hacemos miles de voluntarios. Cada segundo hay 1.500 personas en todo el mundo dando clic en guardar, dando clic en editar, dando clic en crear. De hecho, esta página son las ediciones en tiempo real. Vean ustedes cómo va avanzando. Si le cambié una coma, si le puse un acento, si creé un artículo nuevo, si lo actualicé, todo esto va segundo a segundo, segundo a segundo. Entonces, esto no fuera posible, o sea, no sería posible si no existieran las licencias Creative Commons, el movimiento del copyleft, movimiento de libertad. Aquí nosotros estamos basados en esta tendencia, es decir, todo lo que existe en todos los proyectos Wikimedia, ya sea Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikinoticias, Wikiviajes, Wikiversidad, Wikiccionario, Wikiespecies. Todos los proyectos tienen la opción de ser redistribuidos, modificados y únicamente se pide la atribución. Entonces, por eso es que ha crecido de esa manera. Porque imagínense si tuviera copyright. Pues yo no lo podría citar en un libro si no me diera permiso el autor. O imagínense que se cobrara por cada artículo, ¿no? De hecho, hace un par de semanas el Deforma, ¿lo conocen? El blog este que Deforma las noticias tenía esa nota, ¿no? Los artículos en Wikipedia en México se van a cobrar. Obviamente no va a pasar eso nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este espíritu abierto y libre. Esa es la tercera regla. Entonces, si ustedes tienen fotos, por ejemplo, supongamos que estamos viendo el artículo de Chichen Itza y pues la foto que está, pues está bonita, pero pues no está completa la pirámide. Ah, pero yo fui a vacaciones y tengo una foto que muchísimo mejor detallaría, ¿no? Pues la puedes subir conscientes de que va a ser con licencias Creative Commons, conscientes de que su foto va a poder ser modificada, va a poder ser redistribuida y va a tener atribución, pero su foto estaría en el artículo, en una enciclopedia que la consultan miles de personas cada día. Que en México, por ejemplo, hay 30 millones de visitas, 30 millones de clics en artículos al mes. Entonces, imagínense el escenario que tienen, ¿no? El aparador que se tendría. El cuarto pilar se refiere, a ver, ya dije.